Bueno, vamos a arrancar entonces con este masaje de pie. Primero vamos a colocar un desinfectante. Lo que suelo usar yo es alcohol al 70 con tea tree, que es un aceite esencial. Y vamos a empezar primero observando como está, si hay algún punto que sea de dolor, simplemente presionando con el pulgar, se pueden recorrer los dedos, la parte de la base de los dedos. Y observar la coloración. Acá es diferente la coloración que acá y diferente que acá. Para empezar a trabajar, acá lo que vamos a hacer es usar un aceite, en este caso yo voy a usar una crema, que es crema-aceite porque es aceite de coco, que a medida que va agarrando temperatura se va convirtiendo en aceite. Que también tiene agregado unas gotas de tea tree y aceite de lavanda para relajar. Vamos a empezar poniendo una toalla para no manchar el almohadón. Y podemos trabajar primero un pie y después el otro o ambos pies a la vez. Lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico de si hay algún punto de dolor. Para eso podemos usar una bolita o una caña de bambú. Como en este caso es un pie pequeño, vamos a usar una bolilla pequeña. Y vamos a ir tocando algunos puntos a ver si hay dolor en alguno. Donde hay dolor es donde después vamos a trabajar. No nos olvidemos los puntos de la columna vertebral. No nos olvidemos los puntos de la columna vertebral. Y repetimos en el otro pie. Acá está el puntito de vesícula. Bien. Ya terminamos los puntos donde hay dolor. Lo que vamos a hacer ahora entonces es poner el aceite y empezar a trabajar. Bueno, estamos de nuevo ya con el machete de los puntos y con el aceite. Entonces, esto es lo que decíamos hoy. Es un aceite que a temperatura ambiente es sólido, pero en cuanto entra en contacto con los pies, se convierte en líquido. Así que voy a agarrar un poquito así de esto. Está por demás de sólido hoy, pero bueno. Vamos a empezar con el pie derecho. Colocamos el aceite. Y ven que automáticamente se convierte en líquido. Y empezamos a hacer un masaje para relajar la zona. Simplemente relajar. Ahí hemos visto que la zona de columna estaba más, ahí ven, ahí hay una dureza cuando pasó el saldito. Aflojamos el pie, respirar profundo la panza. Tratar de que el aire entre y salga por la boca. Podemos ir abriendo un poco el pie. Y a mí me gusta también trabajar con un rodillo de madera o una caña de bambú. Cualquiera de las dos cosas sirven para aflojar el pie al principio. Una vez que vamos notando que el pie se va aflojando, vamos abriendo. Es importante que todo el pie esté flojo. Acá todavía está tenso. Y esto estaríamos entre 5 y 10 minutos con cada pie. Pero ya esto hicimos... Esta desinfección que mostré yo. Y antes que eso, lo ideal es poner el pie 5 o 10 minutos en un baño de agua con sal o de agua con aceite de tea tree, agua tibia. Cuando hace frío, se puede mantener el pie cubierto para que no tenga frío. Hoy acá está haciendo como 40 grados, así que no es necesario. Una vez que tenemos el pie relajado, comenzamos a trabajar en los puntos. Para trabajar en los puntos, vamos a suponer que hubiera una dolencia y que este punto hubiera sido el de alarma. Hoy había un punto por acá que era el de alarma. Entonces, para trabajar este punto, lo que vamos a hacer es... Aquí está el páncreas, vamos a ver qué es lo que marca. Lo que vamos a hacer es o trabajar con el pulgar en forma circular, o presiono y suelto, presiono y suelto y presiono y suelto hasta que vea que esto se va aflojando. La otra forma de trabajarlo puede ser con una caña de bambú chiquita, porque el punto es grande, o trabajar ahí. La caña de bambú también permite trabajar entre medio de los dedos, o trabajar los puntos que están internos de los dedos. Puedo trabajar ahí con una presión en todos los dedos. Pero bueno, se trata de un punto así, tan notorio como este. Prefiero usar el bolillo. Si uso la punta más chiquita, voy a hacer más presión, va a ser más doloroso. Entonces voy a usar la punta grande, para no cansarme el dedo nomás. Entonces puedo trabajarlo así. Siempre una mano sostiene y la otra trabaja. Y ir prestando atención, ahí pega un saltito. Lo vamos a ir acomodando. Acá se nota que hubo fiebre. Vamos a ir drenando ese punto. Y ya cuando vea que suelta, puedo seguir con el dedo. Llevando, ¿no? Trato de dispersar esa energía. Y vuelvo. Todavía hay dolor. Estaríamos trabajando los puntos que sean dolorosos, 3 a 5 minutos cada punto. No pasarnos más, porque si no después puede quedar molesto. Y siempre ir recorriendo el resto para ver. Acá se puede hacer que se exponga bien la planta del pie. Ahí se dio ese puntito que está. Todavía se nota ahí el color. Y dejaríamos descansar este pie. Y como cierre, podríamos pasar con la caña de bambú. Yo ya estoy medio incómodo en la posición, porque con el tema de la cámara estoy tratando de no tapar. Entonces estoy haciendo fuerza, si no yo estaría muy relajado ahora. Y una vez que tenemos este pasaje por la caña de bambú. Otra vez aplicaríamos el desinfectante. Para remover lo que queda de aceite. Y pasaríamos a trabajar el otro pie. Que ya lo habíamos desinfectado. Vamos a hacer un movimiento de cámaras. Y seguimos. Bueno. Arrancamos entonces ahora con el otro pie. Vamos a hacer lo mismo. Un recorrido así superficial. Primero con los pulgares. A ver si duele algún dolor. Bueno, está clarito. Si fuera hígado, como hígado comparte el punto en los dos pies. Pero el punto que daría acá es más de estómago, páncreas. Pero páncreas está de ambos lados. Y acá no duele. Quiere decir que por descarte me daría más estómago. El dolor de cabeza. A veces se puede trabajar desde los dedos. Y se ve que está... Este pie tiene menos reflejos que este, ¿no? No había puntos de dolor como había en el otro. Vamos a empezar entonces con el palito, como siempre, con la varilla de madera aflojando un poco. Como ya trabajamos un poco, se van aflojando los puntos reflejos y se va aflojando el otro pie también. Estos algunos trabajan más rápido, otros más despacio, según el gusto de cada uno. Vamos a ir con el palito para hacer diagnóstico. Este pie está mucho menos sensible que aquel. O sea, el punto más fuerte era el de estómago. Y un poquito el de cabeza. Entonces, podemos empezar a trabajar. Vamos a pasar el pie primero con el masaje, como hicimos hoy. Otra vez agarro mi aceite de coco. Empezamos a desparramar el aceite. O sea, esto que era sólido, cuando empezamos a desparramar, enseguida se convierte en aceite. Con la temperatura del cuerpo, a ver si se alcanza a ver ahí. En cuanto toca el cuerpo, se deshace. Vamos a trabajar bien. Como este pie está menos dolorido que el otro, lo podemos trabajar con más intensidad. Vamos a ir llevando hacia arriba. Cuando estoy haciendo esto, estoy trayendo bien desde el metatarso. Si bien la presión está en el pulgar, los otros cuatro dedos sostienen. Acá no tenemos un punto específico a trabajar hasta ahora. Entonces vamos a hacer una pasada general. Evidentemente, el punto de cabeza y de estómago que estaban en el otro pie son los que estaban más afectados. Bueno, vamos a trabajar un poquito entonces con el botillo aquí. Pero ven que se trabaja mucho más fácil este pie que el otro. En el otro eran saltos y saltos. Y eso que no tiene cosquillas. Después también tenemos eso, ¿no? Que hay gente que tiene muchas cosquillas en los pies. Primero hay que hacer bien el masaje para que no haya cosquillas. Es como cuando se trabaja abdomen. Primero hay que soltarlo con el masaje y la respiración. Y después sí podemos... Las puntiñas ostetos. Bueno, ahí sí se está sintiendo un puntito que está medio congestionado. Entonces vamos a hacer una pequeña presión acá. Presiono y suelto, presiono y suelto, presiono y suelto. O ponemos a un lado y al otro. Arriba y abajo. Y así. Una vez que veo que suelto, puedo trabajar con las manos. Y otra vez. Este masaje en pie se puede hacer el masaje en pie como reflexología solamente. O sea, presionando los puntos y haciendo un masaje exclusivo de pie. O hacerlo como cierre de una sesión de masaje o como apertura de una sesión de masaje. Por ejemplo, yo acá, con esta referencia, después de masajear los pies, iría a buscar los puntos reflejos del abdomen. Que hemos visto en otros videos. Cerramos. Bien profundo ahí. Noten la diferencia entre este pie y el otro, ¿no? Lo que decíamos. Hay órganos que están en los dos pies y hay órganos que están solo en uno. Como pueden ver en el dibujo que aparece arriba. Y soltamos. Una vez que soltamos, otra vez. Vamos a retirar el aceite. En algunos casos acá vuelven al baño de agua templada. Yo no lo hago. Directamente retiro el aceite y cierro con la caña de bambú. Vamos a mostrar un poquito con la caña de bambú. Entonces otra vez. Como cierre, como relajación. Acá trabajé entre medio de los dedos con mis dedos. Es el mismo efecto que habíamos hecho en el otro pie con la caña. Es lo mismo. O trabajo con los dedos. O con la caña. Eso a gusto de cada uno. Y cuando veo que se relajó... Y cuando veo que se relajó... Como para soltar finalmente. Puedo hacer un poquito de estiramiento de los dedos hacia atrás y hacia adelante. Traigo el suelto. Y terminamos esto que hemos mostrado en pocos minutitos. Lo ideal sería trabajar más o menos 15-20 minutos cada pie. Si vemos que algún punto se resiste, no insistir, sino trabajo, paso al otro pie y cuando mucho después vuelvo y retomo o en la siguiente sesión vuelvo y retomo. Es todo por hoy. Gracias por haber estado al otro lado y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!